¿Sabía usted? ¿Verdad? Este dato curioso tecnológico, ¿saben que la palabra hobot? Viene de la palabra hobota de Chekhovlovakia, no sé si lo estoy pensando bien, que significa básicamente labor forzada, no sin deseo, sino sin derecho a pelear, interesante ¿no? Como si fueran los esclavos que estamos creando nosotros modernos.